muy 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 buenas amigas de youtube estamos por aquí de vuelta y bueno 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 vamos a jugar me han dicho ¿no? bienvenidos al abismo de los lamentos vamos a ver a ver un momentito vamos a ver está muy bien está muy bien está muy bien mola mola vamos en realidad ahora hago vamos a ver con esto yo me puedo hacer esto y esto vale pues esto está bien pero ten en cuenta que me voy a llevar bastantes asistencias vamos a ver Nunca subestimes el poder De un Deathcrunch Hombre 3, 2, 1 100 y 25 Y 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 Les dimos todo lo que deseaban Una fortaleza poderosa Un vasto imperio Nuestra lealtad Era un pequeño precio que pagaba A Varusa no lo veía igual Clamaba libertad como una niña rebelde Exigía poder elegir Fue ella quien plantó la semilla de la rebelión y la traición Aquí es donde ocurrió En un bando los vigilantes En el otro A Varusa y su horda de hijos del hielo Muchos hijos del hielo murieron ese día Pero al final Pudieron con los vigilantes El abismo fue su condena Nunca la perdoné Ya he cobrado mi venganza Pero eso es otra historia